Hoy conocemos la historia de una sirena que no es ni la de la lotería ni la que canta bajo del mar. La sirena es una película de terror y nos cuenta la historia de una serie de sucesos sobrenaturales que ocurren en una casa que está junto a un lago y que persiguen a toda una familia. ¿Qué te pareció? Bueno, yo pondría el terror entre comillas porque la verdad es que la película no funciona como película de miedo, no te da miedo, tiene uno que otro susto interesante porque son sustos baratos y creo que lo que más le afecta a la película es que es una película rusa doblada en inglés, subtitulada en español, entonces eso de estar viendo las bocas que no coordinan con una voz en inglés te hace perder más de la mitad de la trama. Creo que además de eso la película está muy mal contada y aunque tenga algunas atmósferas interesantes es mortalmente aburrida. A mí me parece que es una película muy engañosa porque el título no tiene absolutamente, créanme, nada que ver con lo que ahí ocurre. Es una historia más bien de fantasmas, no de sirenas. Pero bueno, dejando eso a un lado, Eduardo tiene razón, la película es muy aburrida, tiene tres, cuatro sustos baratos, a mí solamente uno de los sustos me funcionó. En parte me gustó por ejemplo la fotografía, me gustaron las locaciones, pero la película en general me parece que está como para, ay no sé, ni siquiera para rentarla. A ver, antes de que me digas si la ves o no la ves, que yo ya me imagino por dónde va, ¿cómo nos pueden encontrar en Twitter? Bueno, pues en Twitter estamos como arroba la veo o no la veo. Y en Facebook también estamos como la veo o no la veo. Por favor denle manita para arriba a este video y compártelo con sus cuates. Ok, ahora sí, ¿la ves o no la ves? Yo no la veo, es el tipo de historias que se deberían de quedar en el olvido. Yo tampoco la veo, y cada vez me convenzo más de que los rusos haciendo este tipo de cine son muy malos. Oye, pero no es la primera vez que los rusos hacen una cosa así de mala, ¿no? No, la teoría del mismo director que era la novia, ¿cuál de mala? Horrenda. Estario Baldoz, pues bueno, cuiden su lana, ¿no? Y ustedes y nosotros nos vemos en el cine.